No sé cuál es la que ocupa un equipo para ser grande, título, afición, gente, o sea, todos lo tenemos nosotros y en la última década somos el equipo más ganador, o sea, el equipo sea grande o no, no sé, no sé lo que se necesita, pero la verdad es que Tigre tiene todo y lo ha demostrado con resultados aparte, no con números, entonces, bueno, son equipos importantes en México y Tigres hoy en día, se habla del fútbol mexicano, yo hablo con compañeros ahí en Brasil y en Sudamérica, se habla del fútbol mexicano, se habla de Tigres, entonces creo que Tigres está entre los grandes, por supuesto, si no, el más grande de México.